Hola familia Cetazia, ¿cómo va? Le habla Facu Castelli. Estamos todos muy contentos del buen resultado que tuvimos ayer. Les queríamos agradecer por su apoyo de ahora y por el apoyo incondicional que nos vienen demostrando desde el principio del torneo. Invitarlos a que nos acompañen el próximo partido del viernes contra Independiente. Para que puedan acompañarnos, que va a ser muy importante para nosotros para poder dejar los tres puntos en casa. ¡Gracias!